¿Tenés declaración jurada presentada a la fecha? Tengo. ¿De cuánto es tu fortuna hoy? Más o menos, creo que la que renové en la Contraloría es más o menos de 4.000 millones de guaraníes. ¿4.000 millones de guaraníes? Y las publicaciones que hablan de propiedades que aparecían recientemente de 36 millones de dólares y no sé qué cuándo... Ojalá. Si encontramos una, te regalo la mitad. En una de las conversaciones que tuvo la semana pasada con nosotros, cuestionó y hasta desafió y criticó a los medios de prensa. Porque no se pone bajo la lupa el origen de fondo de los candidatos, tanto de presidente y de vicepresidente de la República. Y de la fortuna también. Y la fortuna. ¿A cuánto asciende el valor del patrimonio de Mario Aldo Benítez y cómo lo obtuvo? Yo tengo un patrimonio alrededor de... Creo que el último que presentamos antes de la Contraloría es más o menos de 20.000, 25.000 millones de guaraníes.